Música Música شوي بصغرا شوي بصغرا بميتي بغاك و بميتي بغاك تتشك ليما تتشك ليما وبيرشوف و عفاك y el chum y el chum y el chum Música ¡Azabra bello ya chapa! ¡Rap quorbec la chuafe! ¡Azabra bello ya chapa! ¡Lap quorbec la chuafe! ¡Oye le jeto le esmaha! ¡Oye le esmaha! ¡Jabiye la glíme, ¡Ajadua kemahara! ¡Hama con tayara! ¡Yalí amatawa! ¡Jabiye la glíme, ¡Ajadua kemahara! ¡Hama con tayara! ¡Yalí amatawa! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video